Hola, ¿qué tal amigos? En este video vamos a ver cómo seleccionar el calibre del cable adecuado para conectar nuestras bocinas a nuestro amplificador de audio. Anteriormente hice un video con estas tres recomendaciones. Un cable más grueso presenta menos resistencia al flujo de electrones. Un cable más largo genera más resistencia produciendo calor y pérdidas energéticas. Y un cable doblado puede producir interferencias. Pero a continuación vamos a ver una tabla que nos ayuda a identificar el calibre o grosor del cable y la longitud del cable adecuados. Esta tabla nos indica de manera muy fácil el calibre de cable que tenemos que ocupar, así como la longitud que debe tener este. Dependiendo de los ohms que tengan nuestras bocinas y nuestro amplificador de audio. El dato de los ohms los puedes revisar en la parte de las especificaciones de tus bocinas. También hay unos equipos de audio que te permiten cambiar la resistencia de ohms desde la configuración del equipo para que puedas conectarle diferentes tipos de bocinas. Los calibres del cable de audio están dados en AWG, que es el tipo de calibre americano. Y los más comunes o más comerciales son de calibre 22 hasta el calibre 16. Para calibres más grandes se pueden encontrar, pero son más profesionales y más difíciles de conseguir. Y recordemos que mientras mayor sea el calibre, el cable será más delgado. Y mientras menor sea el calibre, el cable será más grueso. Como lo indica esta tabla que nos muestra el tamaño de la sección transversal del cable. Un cable calibre 6 AWG tendrá una sección transversal de 13.3 milímetros. Mientras que un cable de calibre 22 AWG tendrá una sección transversal únicamente de 0.33 milímetros cuadrados. O sea, será más delgado. Y en esta tabla podemos ver la resistencia que tiene el cable al flujo de los electrones. Entre más grueso es el cable, tiene menor resistencia. Y entre más delgado es el cable, tiene una resistencia mayor. Así que esta tabla nos ayuda a seleccionar un cable que no esté tan delgado, produciendo mucha resistencia, ni un cable que esté tan grueso que nos costará más dinero. Ahora veamos cómo se ocupa esta tabla. Si yo tengo unas bocinas y un amplificador que trabajan a 4 ohms y están conectadas a un máximo de 4 metros de distancia, puedo seleccionar un cable de calibre 18 AWG. Y si tengo unas bocinas y amplificador que trabajan a 8 ohms y las tengo conectadas a unos 3 metros, puedo seleccionar un cable calibre 22 AWG. Ahora, si las bocinas a 4 ohms las quiero conectar a una distancia más larga, de unos 9 metros, necesitaré un cable más grueso de 14 AWG. O si tienen una impedancia de 8 ohms y las quiero conectar a 8 metros de distancia, tendría que usar un cable calibre 18 AWG. En mi caso, cuando fui a comprar el cable, tenían estos 4 calibres 16, 18, 20 y 22. Así que yo compré el más grueso, que era este de 16. Y mi amplificador y mis bocinas pueden trabajar a 4 y 8 ohms. Así que con esta configuración, puedo conectar mis bocinas a mi amplificador a 4 ohms con cables de hasta 6 metros o a 8 ohms con cables de hasta 12 metros. Así que aquí les dejo esta tabla para que tomen una captura de pantalla y les ayude a seleccionar el calibre correcto para el cable de su sistema de audio. Nos vemos en la próxima.